Hombre Realmente estar acá rindiéndole tributo a nuestro invisto comandante en jefe es un privilegio que pocos cubanos tienen y no era posible dejar de estar acá hoy 4 de diciembre Fidel para todos los cubanos es un paradigma de hombre nuevo como quería el chef es un ejemplo de sacrificio, de dignidad, de honradez de entrega completa a los principios en los que se creía y realmente nosotros somos continuidad de esa conducta y es lo que tratamos de reflejar con nuestro trabajo hace 5 años fueron días muy difíciles estábamos realmente a las 12 y tanto de la noche durmiendo ya en la casa y recibimos la llamada de una colega de trabajo y fue difícil conciliar el sueño al otro día el matutino especial allá en el hospital Juan Bruno Salla donde trabajo, recuerdo que era sollozos y lágrimas generalizados realmente fue muy duro perder a nuestro comandante algo que era previsible en todos los seres humanos y más por la edad y todo eso pero todavía no nos acostumbramos a su ausencia física porque él está presente en cada acción de nuestro sistema de salud en cada acción de nuestro pueblo en cada acción de nuestro gobierno, nuestro estado, nuestras fuerzas armadas está Fidel Ciencias de la Ciudad de México Ciencias de la Ciudad de México